Llega en Video y Disney y DVD una aventura llena de diversión. Tengo algo para Mickey Mouse. Todos los villanos de Disney se han reunido en esta fantástica historia. Y solo Mickey podrá detener sus maldades. ¡Oh, vaya! El Club de los Villanos con Mickey y sus amigos en Video y Disney y DVD. ¡Cómprala! ¡Fuera loco!